Unos 60 empleados del restaurante La Yoconda finalizaron un taller para reforzar sus conocimientos y habilidades que les permitieran ser más eficientes en sus labores mediante el programa Capacitar, informó el secretario de Trabajo y Previsión Social Enrique Castillo Ruz. Dijo que este grupo se suma a los 31.518 colaboradores de diferentes compañías que han recibido los beneficios de esta estrategia por medio de 200.000 cursos. Al entregar las constancias, señalo que el objetivo es fortalecer las capacidades competitivas del personal mediante el otorgamiento de recursos económicos para el desarrollo de esquemas de capacitación. Resaltó que este plan fue puesto en marcha en la presente administración del gobernador Rolando Zapata Bello el 24 de abril del 2013 y gracias a la participación decidida del sector empresarial ha tenido éxito. Felicitó a los actuales agresados por el esfuerzo realizado durante este proceso de instrucción y porque buscan ser mejores y más productivos cada día, lo que les permite crecer como trabajadores pero también como personas. El director general del restaurante Mario Zapata Medina señaló que este está comprometido con la mejora continua para poder ofrecer un servicio de excelencia a los comensales. El director general del restaurante Mario Zapata Medina señaló que está comprometido con la mejora continua para poder ofrecer un servicio de excelencia a los comensales.